El candidato a la presidencia del Partido Arena habló sobre su estrategia política que podría llevar a cabo en los comicios del 2014 respecto a las alianzas. El Tribunal de Ética del Partido Arena definirá en los próximos días si sanciona o expulsa dicho instituto político al diputado Cifrero Ochoa Pérez. Estudiantes universitarios al culminar su carrera consideran que hay poco trabajo. Este será el tema en nuestro reportaje especial. Esta mañana se realizará en el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador la audiencia de imposición de medidas cautelares contra tres personas acusadas por el asesinato de Helen Arias. Conoceremos quién fue el ganador del Premio Nacional de Cultura en la modalidad de artes plásticas. Gracias. Gracias.